¿Quieres ganar dinero de la política? El Instituto Electoral del Estado ya publicó la convocatoria para la selección de consejeras y consejeros electorales en los 26 distritos en los que se divide el Estado. Estos son los detalles. Desde el 11 de octubre hasta el 4 de noviembre puedes entregar tus documentos. La inscripción debe ser mediante el sitio de internet del IEE www.ieepuebla.org.mx ¿Qué requisitos debes cumplir? 1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano con goce de derechos. 2. Originario del distrito que se trate. En total son 26 distritos. 3. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores. 4. Tener más de 25 años de edad. 5. Poseer los conocimientos suficientes para el desempeño del cargo. 6. Tener buena conducta y probidad. 7. No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirigencia en partido político. 8. No haber tenido cargo de elección popular. 9. No haber sido ministro de culto religioso. 10. No haber sido funcionario en los últimos 6 años anteriores a la fecha. Debido a la pandemia, el IEE realizará exámenes a los aspirantes en línea. Esta prueba tendrá una duración de 40 minutos para responder 20 reactivos. Se seleccionarán 24 perfiles por cada uno de los 26 distritos electorales locales. Al elegir a los perfiles, se tomará en cuenta paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento de material electoral. La aprobación de las consejeras y consejeros distritales deberá ser con 5 votos de los integrantes del Consejo General del IEE, a más tardar el 15 de diciembre. Percibirán 7.096.26 pesos mensuales. A los consejeros y consejeras propietarias les pagarán 6.218.42 pesos. ¡Suerte!